Arrancamos con los operativos nocturnos, ya en coordinación con la Fiscalía, con PNP y todas las áreas involucradas dentro de la Municipalidad, y eso es lo que vamos a comunicarles. El subgerente de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Provincial de ICA brindó detalles sobre el cierre de la fase de sensibilización que ha venido realizando el área en mención en los diversos establecimientos de la localidad, así como en los pequeños negocios, a fin de que los administrados se ordenen en los lineamientos que se establece en las normativas. Primero, informar que de acuerdo a los lineamientos brindados por el ingeniero Carlos Reyes, alcalde de la Municipalidad Provincial de ICA, estamos en estos momentos haciendo un trabajo de sensibilización en los diferentes puntos de nuestra ciudad, a todos los comerciantes, a todos los empresarios, para que ellos tengan conocimiento de toda la documentación que deben de manejar y tener en cuenta, para que eviten un tipo de sanción o infracción, y con ello las multas, en algunos casos, hasta clausuras de su establecimiento. ¿En cuánto tiempo estamos hablando de que va a acabar esta etapa de sensibilización que tengamos en cuenta y inició creo que los primeros días desde que tomaron el mando de esta gestión municipal? Sí, ya estamos en la fase final de sensibilización, estamos haciendo un último recorrido, visitando algunos puntos que de repente, bueno, de otra manera estaban cerrados, estamos volviendo a visitar, recorriendo algunos puntos críticos. Algunos lugares que ya se sensibilizaron, estamos procediendo a hacer las clausuras de acuerdo a las faltas que se puedan presentar siempre y cuando mediten. Así mismo, estamos próximos a convocar a los establecimientos que desarrollen actividades como restaurantes, que alquilan sus locales para eventos, para tener una reunión con ellos y poder plantear su formalización y que desarrollen la actividad correctamente, de una manera adecuada, y lo que les permite su giro o actividad en el lugar que desarrollen sus actividades. Indicó que han tenido una buena acogida entre los ciudadanos, dado que en muchas ocasiones los administrados cometen infracciones por desconocimiento, así que tras haber recibido la orientación por parte de la Subgerencia de Desarrollo Económico, han entendido de qué forma acoplarse a los lineamientos. ¿Cuál ha sido la reacción por parte de los administrados en esta etapa de sensibilización? ¿Están de acuerdo con lo que le está manifestando la Municipalidad o se están oponiendo de alguna forma al adecuarse a los lineamientos? Sí, la verdad que la acogida ha sido muy buena, muy favorable. En esa parte la población ha entendido que esta gestión viene con un fin de sensibilizar, poner de conocimiento, porque a veces es por desconocimiento, la gente a veces comete algunos errores de apartar negocios sin su licencia de pensionamiento. Es por ello que nosotros hemos llegado con ese fin, de asesorarlos, ya que a veces no pueden por el tiempo venir a la Municipalidad. La Municipalidad está yendo donde ellos para poder coordinar todas las acogidas que tienen que tener en regla, ¿no? Asimismo refirió que están trabajando de forma articulada con el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la Policía Municipal, para dar inicio a los operativos nocturnos, donde verificarán que los diversos establecimientos cumplan con las actividades que corresponde a su licencia de funcionamiento, teniendo en cuenta la zona en donde están ubicados sus negocios. Pedirle aprovechar tu medio a la población, a los comerciantes y queños, que por favor brinden la facilidad del caso en esta etapa de sensibilización y que puedan hacer todas las consultas del caso. El equipo que está yendo está debidamente preparado, capacitado, para poder apoyarlos y darles el asesoramiento de qué necesiten ellos, ¿no? En el sentido de los administrados que tienen sus locales, por ejemplo en el sector de Huacachina, ¿se ha llegado alguna clausura por giro no autorizado, o mejor dicho, por giro que no corresponde a su licencia? Bueno, hasta el momento todavía ninguno. Hemos quedado, estamos convocándonos el día de hoy con un documento formalmente a todos los empresarios de ese sector principalmente y a aquellos locales que desarrollan una actividad similar a de ellos, ¿no? Los vamos a llamar a una reunión de coordinación para poder poner las cosas claras, decir cuáles son las actividades que están permitidas por zonificación. Lamentablemente aquí hay una zonificación que hay que respetarla. En base a eso, se les está llamando a una reunión y coordinar con ellos el tema de las atenciones y próximos operativos que se nos vienen. Ya arrancamos con los operativos nocturnos, ya en coordinación con la Fiscalía, con PNP y todas las áreas involucradas dentro de la Municipalidad, ¿no? Y eso es lo que vamos a comunicarles.